Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un vídeo más en este caso de Shaman King Fumbari Chronicles Bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos al inicio de lo que va a ser una nueva etapa o un nuevo contenido en el canal Sinceramente gente, no sé si habrá muchísima gente que conozca este juego o que conozca esta marca o que conozca este anime Pero es uno de mis primeros animes, por no decir que creo que es el primer anime que me vi siendo consciente de que era un anime Cosa que por ejemplo no me había pasado con Dragon Ball cuando era un poco más crío y que sí me pasó en este caso con Shaman King Que lo veía, si no recuerdo mal, o en Fox Kids o en Jetix, ya no me acuerdo, cuando era un enano Y la verdad es que disfrutaba muchísimo de esta serie y la verdad es que sobre todo lo que sería la forma de actuar Y el carisma que tiene Yuva Sakura o que tenía Yuva Sakura, la verdad es que me enamoraba completamente Así que sin más gente, no puedo estar más contento de anunciaros que Studio Z va a sacar un juego titulado Shaman King Fumbari Chronicle Que actualmente ya está disponible para pre-registrarse en Japón Os voy a dejar la mayoría de los links en la descripción o en un comentario fijado para que básicamente lo podáis ver absolutamente todo por vosotros mismos Pero insisto sobre todo el tema de los pre-registros Al parecer la forma de pre-registrarse va a ser simplemente siguiendo su cuenta oficial de Twitter Cosa que no entiendo muy bien cómo va a funcionar Pero entiendo que es el contador o básicamente el registro que van a seguir para dar las recompensas de pre-registro Imagino que a más seguidores tenga la cuenta oficial de Twitter, pues más recompensas tendremos Este va a ser un lanzamiento para un juego en JP Esto no significa que no salga también una versión global Como siempre o como sería habitual, lo más normal sería que saliese primero una versión JP Y que unos meses después o un mes o dos meses o incluso seis meses después Salga una versión global, una versión occidental Sin embargo, y visto ya lo que está pasando últimamente con los juegos que vienen de Oriente básicamente Imagino que llegado el momento, las empresas empezarán a sacar los juegos prácticamente cada vez más juntos ¿Por qué? Porque al final lo que tienden es a básicamente llegar a un mismo punto O básicamente partir de un mismo punto Para que luego los jugadores de la versión occidental, los jugadores de la versión europea No tengan ventaja respecto a la información que tengan los jugadores de la versión oriental De la versión japonesa Así que muy pero que muy buenas noticias Y sinceramente lo último que he visto sobre este juego Al cual le llevo básicamente la pista desde hace ya bastantes meses Lo último que he visto de este juego es una auténtica maravilla Así que sin más os voy a enseñar absolutamente todo que es todo lo que tengo por aquí Simplemente primero la noticia en la cual nos mencionaban que Studio Z Anunciaba el desarrollo de este juego de Shaman King Insisto, Shaman King Fumbari Chronicles Y que este año sería obviamente el lanzamiento, insisto, en Japón No sabemos cuándo saldrá en global Aquí tenemos unas pequeñas capturas Sería la imagen promocional del videojuego Algunas capturas también de lo que sería el modo historia En la cual parece que vamos a básicamente revivir la historia de Yuva Sakura Como, bueno, en su proceso a convertirse en el rey de los chamares Y luego también tenemos por aquí algún que otro Splash Art Y también capturas in-game No sé exactamente cómo va a ser el sistema de juego Voy a optar porque es un sistema de juego por turnos Por el hecho de que tenemos en un personaje Bueno, por un lado tendríamos por ahí a Yuva Sakura Tendríamos por ahí también a su prometida Ana Y también estamos viendo a Jorojoro Que lo estamos viendo por aquí Justo al lado de la imagen de Ana Esta sería la interfaz in-game Y lo que me gustaría saber es si va a ser por turnos O ARPG como el que estamos acostumbrados últimamente Que se han puesto muchísimo de moda Ya sea el One Piece Fighting Path También tenemos por ahí, obviamente, el My Hero Academia de Strokes Hero Y también el último juego de Marvel Future Revolution Este tipo de juegos se están poniendo mucho de moda Pero sinceramente no os voy a mentir A pesar de que me gustaría muchísimo este tipo de modo de juego En un juego de Shaman King Para poder controlar a mis personajes favoritos Pues no os voy a mentir También echo de menos el típico juego En el cual, pues bueno, puedas chilear un poquito más Puedas estar relajado Y puedas simplemente tapear de vez en cuando Para hacer cosas dependiendo del turno Tocar a esperar No hay imágenes in-game Más allá de las que veremos en los trailers Que vamos a ver dentro de muy, muy, muy poquito Pero esto, pues básicamente sería lo poco Que podemos ver de interfaz in-game Así que simplemente le seguiremos la pista E insisto, suscribiros al canal Porque aquí veréis todo el desarrollo Y todas las noticias Que veamos sobre este maravilloso jueguito Al cual, pues bueno, tiene una pinta increíble Y es que insisto Se lo están currando una auténtica barbaridad Aquí tenemos la web oficial Que es una auténtica locura Tenemos información de absolutamente todo Enlace a sus redes Por aquí es, insisto Por donde os podéis pre-registrar Os voy a dejar la web en la descripción Y la forma de hacerlo Es simplemente accediendo a su Twitter oficial Y también de un modo extraño Del cual no termino de comprender Utilizando Line Line es una aplicación a lo WhatsApp Que es básicamente, pues entiendo Uniéndote a un grupo Insisto, no sé cómo va Yo lo que os recomiendo Es que sigáis su cuenta oficial de Twitter Y por norma general En el caso de que haya un lanzamiento global Pues imagino que también Habrá un tipo de pre-registro Y un tipo de pre-lanzamiento Para lo que sería habitual En una versión occidental Pues unirte a Facebook O pre-registrarte en Play Store Y cosas por el estilo Yo imagino que las recompensas Que van a recibir los jugadores japoneses Dependerá de la gente Que se una tanto al Twitter oficial Como al grupo de Line Así que ya lo iremos viendo La verdad es que el Twitter oficial Ya cuenta con una auténtica Barbaridad de seguidores Cosa que realmente me ha sorprendido Un total de 104.000 seguidores La verdad Me han parecido una auténtica barbaridad Y ya están posteando Bastante información Información sobre el juego Información sobre la serie como tal Que insisto Está actualmente en emisión No lo sé Es que ya os digo No le he seguido mucho la pista Porque mi intención Es darle caña Una vez la serie haya terminado De emitirse Cuando ya la pueda ver Absolutamente toda De golpe Así que sin más Lo que os recomiendo Es que sigáis esta cuenta oficial De Twitter Y en el caso De que también salga Una cuenta oficial Como tal Europea O occidental Para cuando salga El lanzamiento global En el resto del mundo Pues también os lo haré saber Pero simplemente echando un ojo Luego en la web Tenemos un montón Más de información Tenemos un poquito de interfaz Algunas cuantas imágenes Por aquí estáis viendo Por lo que sería Imagino La interfaz principal del juego La pantalla principal Aquí tendríamos también La pantalla de selección De equipo Y también algunas carturas In-game Así como otras imágenes Dentro del propio juego Como básicamente Diálogos de la historia Y cosas por el estilo De hecho Como estaréis viendo por aquí También estamos viendo Una imagen promocional En la cual se nos presenta Pues a No me va a salir Nunca me acuerdo El nombre de este Pero bueno Es que me va a dar mucha rave Pero bueno Yuya Sakura Mantua Yamada Ana Amiramaru También tendríamos por ahí A ¡No me van a salir! No me van a salir Tokagero Sé que este es Tokagero Pero no me acuerdo Ryu Vale, correcto Ryu ¿Cómo me voy a olvidar de Ryu? Pero bueno Unos personajes Como siempre muy icónicos La verdad es que me preocupa Un poco Porque no os voy a mentir Desde que me vi Shaman King de chiquitito No la he vuelto a ver Nunca entera Y sinceramente No recuerdo Cuántos personajes tiene Como para poder hacer Una Una buena Un buen contenido En un juego gacha ¿No? Ya sabéis que estamos Acostumbrados a los juegos gacha Y bueno Por norma general Tienen que sacarnos Bastante contenido Para mantenernos Pues bueno Enganchados Y demás Y obviamente es algo Que hay que Que hay que tener en mente ¿No? Aquí estaríamos viendo Ilustraciones del juego Hay algunas que son Cartas de estadísticas Otra que a priori También podrían ser Las imágenes promocionales De los personajes Ya sea personajes De tres estrellas Cuatro estrellas Y demás Y pues bueno La verdad es que Son sencillamente preciosas Es una auténtica barbaridad Aquí te vamos a Arentao con Con basón de fondo Aquí a Jorojoro con Ryu Son una auténtica Preciosidad de cartas El nuevo diseño Que le han dado al anime Al principio me tiraba Un poquito para atrás Pero al final Me ha acabado gustando Un montón Y sinceramente Pues bueno No puedo estar más contento Con las imágenes Que se nos enseñan Por aquí por ejemplo De Fausto Que son pues bueno Sencillamente preciosas Así que sin más Vamos a echarle un ojo A lo que serían Los trailers oficiales Insisto Todo esto De la versión japonesa Espero que dentro de poco Empecemos a ver cosas De la versión global Así que vamos a echarlo Yo estoy a lo visto Me mola mucho Como lo sacan del manga Como hacen esa Transición entre el manga Y el videojuego Es que está muy currado Como salen de las De las escenas del manga Como se fusionan con ellas No sé Me flipa De verdad me flipa O sea Hacía muchísimo Que no veía un Un juego tan Tan mimetizado Y tan bien introducido Con lo que sería Su producto principal Que sería en este caso El anime o el manga Y es que Creo que tiene un cariño Muy grande puesto Este videojuego encima Y Uff 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 No puedo estar Más hypeado con esto Y encima Insisto Con un anime Que realmente me gusta Y que he visto Toda mi vida Toda mi vida Aquí vemos un poco de Entre comillas Gameplay Que esto Podrían ser cinemáticas Podrían ser Imagino que esto son cinemáticas ¿No? Pero podríamos Podrían ser también Parte del gameplay Y falta saber Que es lo que va a pasar Si va a ser Un gameplay fluido A lo tipo ARPG O simplemente Pues bueno Sería Como os había mencionado Anteriormente Por turnos ¿No? Aquí estamos viendo Los protagonistas principales Falta por ahí Chocoló Bueno Faltan bastantes ¿No? Fumbari Chronicle Y de nuevo Le tengo unas ganas Enormes Simplemente Estar pendientes De esto Insisto Estudio Z Que no conocía El Los desarrolladores Le he echado un ojo Por ahí Por QAPP Y únicamente He visto que tengan Un juego más No sé si habrá Algo más realmente Pero obviamente Les seguiré Les seguiré la pista A partir de ahora Porque creo que Tiene una calidad Bastante curiosa ¿No? Aquí tendríamos El otro title Que es un poquito Más corto 30 segundos Es Un poco Lo que hemos visto Anteriormente Pero más Más cortito Simplemente Con los shortcuts De los personajes Sin la historia De De Manta Antes Que chulo Y sin más Como os había mencionado Aquí estamos viendo Lo que sería Entiendo la pestaña De Summon Cuando hemos sumoneado Y hemos conseguido A Yuwa Sakura Que parece ser Que principalmente Será del atributo Verde También habíamos visto Anteriormente Que habrá Tres atributos Eh, eh, eh Es atributo verde Pero esto aquí sale azul Bueno, obviamente Eh, como siempre Estos son Imágenes de Prácticamente Una versión alfa Así que Pues bueno No creo que haya que Preocuparse tampoco Mucho por esto ¿No? A priori es el Es el emote O es el icono De abajo a la derecha Pero que aquí sale azul Y que aquí lo estamos viendo En el color verde ¿No? Pero bueno No es muy importante Insisto Aquí tenéis el Twitter oficial Os lo voy a dejar también Por la descripción Supuestamente Simplemente siguiéndolos Ya estáis Preregistrando O estáis contando Como parte del Preregistro Y también os dejaré La página de QAPP En la cual también Os podréis Preregistrar Y también os dejaré La página de Perdón La página de TapTap Eh, eh, estas son las dos De QAPP Bueno, sin más Os dejaré la página De QAPP Y también os dejaré A priori El enlace Para descargaros O preregistraros En TapTap Una Una aplicación Que ya sabéis Que es como un mercado chino Al igual que QAPP Yo sé que estáis más acostumbrados A lo mejor a A QAPP Más que a TapTap Pero básicamente Es lo mismo, ¿no? Aquí tendríamos Creo que este es QAPP Creo que sí Creo que esto es QAPP Sí, correcto Esto es QAPP Donde os podéis Preregistrar Como estáis viendo por aquí Y también tendríamos TapTap Donde podéis hacer Básicamente lo mismo Sin más Os preregistréis por aquí Y punto El juego No sé Yo estoy muy hypeado Gente No os voy a mentir Tengo muchas Muchas ganas de ver Como Como avanza Todo esto Y de nuevo Pues bueno Podría ser Realmente Lo que a lo mejor Me devuelva un poco Las ganas Y algo que me dé Realmente mucho hype Como lo podría ser A lo mejor El lanzamiento oficial De One Piece Fighting Pad Global Al cual también le tengo Muchísimas ganas O un futuro juego De Naruto Actualmente 9,5 De puntuación En TapTap No es que sea Tampoco muy importante Así como La puntuación Que estábamos viendo También En Coop Es bastante Bastante alta Y por último Simplemente mencionar Que los desarrolladores Studio Z Pues tienen aquí Un juego más El cual no le he echado Ningún ojo La verdad Porque básicamente Tiene un nombre japonés Y me da bastante prensa Lo que viene a ser Traducirlo Y buscarlo Y demás Pero bueno Que simplemente Que sepáis Que tienen también Un juego Con muy buena Puntuación Pero bueno En norma general Este tipo de juegos Suelen triunfar Una auténtica barbaridad En China Barra Japón Porque los nipones Pues están un poco Los nipones Los asiáticos Están un poco Mal de la cabeza Con este tipo de jueguitos Pero bueno Gente Shaman King Fumbari Chronicles Tengo muchas Muchas ganas De que esto Tire para adelante Uff Uff Insisto Todo el tipo De información Que podáis esperar De este jueguito La vais a tener Aquí en el canal Así que no dudéis En suscribiros Sé que Últimamente he estado Un poquito más tenso Y que Por norma general Tiendo a A expresarme Tal y como soy Y a Y a ser muy Transparente con vosotros Y eso en muchas ocasiones No es bueno para mí Porque por norma general Hay muchísima gente Que no quiere venir aquí A ver una persona Sino que quiere venir aquí A consumir un contenido A que le avisen De que va a salir En que momento Y demás Y yo sé que mi imagen Y mi forma de actuar En muchas ocasiones Pues bueno No es la más No es la más adecuada Pero sabéis que vivo Mucho lo que hago Realmente le pongo Muchísima pasión A todo lo que A todos los proyectos En los que me embarco Y la verdad es que Con este de One Piece De One Piece La verdad es que Con este de Shaman King No puedo estar Más hypeado Nada más Le daremos caña A JP En cuanto salga Ya sea beta Ya sea alfa Lo que sea Ya sea versión oficial Y obviamente Esperando también Directamente ya La versión global Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Suscríbete Estad atento De todas las novedades Sobre este jueguito Obviamente va a ser Algo lento Al igual que cuando Os mencioné En su momento Todas las novedades Sobre Fighting Path Tardaron muchos meses En sacar el juego Oficialmente Incluso en la versión Asiática Que sabéis que aún No hay versión Occidental Con lo cual Con este juego Va a pasar exactamente Lo mismo Vamos a tener un tiempo De relax Vamos a tener tiempo Sin noticias Y luego de repente Empezará a traer más contenido O incluso El juego completo Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado La noticia Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!